Bueno, Leonidas, hoy un día especial y especial para vos porque vos sufres de carne propia de este problema, ¿no es cierto? Y bueno, hoy participando en la marcha y en el acto... Sí, realmente muy emocionado, a la vez orgulloso, y fue realmente un honor para mí que desde el Ejecutivo del municipio se haya acordado de mi hija en que lleve el hogar de refugio de Aguas Verdes en nombre de Mara Mateo. Realmente es emocionante, me deja prácticamente sin palabras, ¿no? A mí me lo habían informado la semana pasada y realmente lo tomé con mucha alegría dentro de toda esta gran tristeza, ¿no? Y como digo siempre, bueno, lo importante por ahí es un buen mensaje para las chicas que lamentablemente llegan a ocupar ese espacio, ¿no? Como decía el secretario de desarrollo, estaría bueno que sea un jardín de infantes y no un refugio para mujeres, ¿no? Pero es un buen mensaje, me parece a mí, para que vean que siempre se puede salir, ¿no? De este flagelo que es la violencia de género y que lo importante es que no se llegue porque detrás de una violencia fácilmente se puede llegar a un femicidio, que es lo que sufrió mi hija Mara, simplemente por el hecho de ser mujer. ¿Hace cuánto tiempo? Recordanos que fue lo de tu hija y cómo está la situación, cómo fue evolucionando. Bueno, lo de Mara fue el 24 de marzo del 2008, luego de una tanta lucha que tuvimos que sufrir la familia, porque imagínate, ante la pérdida no es solo la víctima, que es lo más grave, pero también dejan en sufrimiento a toda una familia, ¿no? Y así lo sufren también las chicas que sufren violencia de género. No solo ellas son las víctimas, sino todo el entorno familiar, los padres, los tíos, hermanos. Y bueno, estamos acá apoyando, como lo están ustedes, que realmente la prensa siempre hace un buen trabajo para que esto se difunda, ¿no? Y que la gente sea consciente de este fragil o de estar sufriendo, no solo la costa, sino el mundo entero, realmente. Y bueno, vuelvo a la pregunta que me estabas haciendo. La causa de Mara, bueno, ya pasó por casación con una condena perpetua hacia Adrián Esvich y Diego Buso, y lo reafirmó la Suprema Corte por unanimidad. Entonces, bueno, realmente descansamos un poco más en paz, ¿no? Más allá que a Mara siempre la llevamos en el corazón, día a día, ¿no? Bueno, es algo que uno no lo va a poder sacar de su corazón, día a día, creo que hasta el día que uno esté con un pie en el cajón. Gracias, Leonidas. No, gracias a ustedes por esto.